su éxito, buscan la forma de llevar a otras mujeres también a lograr sus éxitos. En eso estábamos justamente hablando de cómo podemos hacerlo, cómo podemos apoyarnos como mujeres. Qué bonito es recibir en la casa a mujeres que siempre nos traen buenas informaciones y también que nos comparten un poquito de su vida para que usted se inspire y hasta yo. Hoy en Como en Casa recibimos a Vionette Pieri. Buenos días, bienvenida. Gracias por tenerme con ustedes, muy feliz de estar aquí. Mire, yo sé que muchos de nuestros televidentes tienen la misma curiosidad. ¿De dónde viene el nombre Vionette? Es francés. Es un nombre francés. Es un nombre francés y el apellido también. También. Bueno, aquí tenemos una mujer descendiente de los franceses con corazón dominicano. Y puertorriqueño. Y puertorriqueño. Ah, sí, sí, porque después los puertorriqueños, miren. Pero también el corazón dominicano, créeme que sí. Ajá, mitad, mitad. Usted da para todo. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito del real estate, de cómo funciona, de todo este negocio tan grande. Pero antes me nace la curiosidad. ¿Cómo usted llega a este mundo del real estate y empieza sobre todo a convertirse en una influencer y una mujer que mueve muchos, muchos millones de dólares dentro de esta industria? Claro que sí. Pues mira, yo comencé en Florida, en Estados Unidos, mi carrera principal es como abogada. Al no encontrar empleo en esa área, abrí una fundación y comencé a ayudar a mujeres a lograr autosuficiencia. Y me di cuenta que tener una casa propia era una de esas cosas que tenía que realizar. Y estudié la carrera ya hace una década. Entonces, luego que terminó la relación de más de una década, fue cuando yo realmente crecí mucho en Bienes Raíces. Me enfoqué y en tres meses logré ser multimillonario en dólares producer. Entonces, de ahí en adelante, luego me expandí internacionalmente, aquí en República Dominicana, donde tengo un portafolio de casi 100 clientes y también en México. Y parece fácil todo lo que usted contó. Sobre todo cuando hablamos de que se convirtió en una multimillion dólares, que es vender cierta cantidad de dólares dentro del negocio. Pero todo esto pasó usted viviendo un proceso difícil en su vida amorosa, que fue justamente la separación de su esposo. ¿Cómo pudo enfocarse quizás en un momento donde muchas mujeres dicen, ahora no puedo, no soy suficiente, si fracasé? Porque muchas veces queda eso, fracasé en el matrimonio, ¿cómo me va a ir bien en mi empresa? Y usted justamente adoptó la frase de Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y facturó. Y se escucha fácil. Pero ¿cómo usted pudo salir de ese hueco y transformarse en lo que es hoy? Sí, claro. Lo que decidí fue entonces enfocarme a ayudar a otras personas y crear una estrategia. Sin darme cuenta, cuando mi broker me dice a mí, mira, tienes un reconocimiento de 1.000.000 dólares producen, de 2.000.000 dólares producen, yo no lo entendí muy bien. Cuando ella me mencionó, entonces dije, ahora voy a prepararme, voy a hacer una estrategia de mercado intensiva, un brand de un millón de dólares. Entonces me enfoqué en hacerlo. Y lo que hice es pensar que, como siempre digo a las mujeres, el momento ideal no existe, lo creas tú. Y dejé atrás toda esa tristeza y la enfoqué en crear un imperio internacional. ¡Wow! ¡Qué bien se siente! Y hoy se siente con el corazón rebosante. Sí, estoy feliz. Tengo una fe inquebrantable en mis proyectos y estoy feliz de estar aquí en República Dominicana trabajando. ¡Qué bueno! Y justamente llegamos a República Dominicana para hablar de algo que pasa muchísimo dentro de esta industria de real estate y es cómo no ser estafados en el sector inmobiliario. ¿Cómo un sector en un ambiente que tiene tantas aristas podemos empezar a anotar esos puntos o a estar pendientes para entonces no perder nuestra inversión? Y más en los dominicanos, que yo creo que todo dominicano tiene su chip de su cabeza que necesita tener su casa propia, aunque sean el solar con cuatro paredes. Exactamente, inclusive los inversionistas. Yo creo que esta guía de inversionistas precisamente le explico a las personas cómo pueden evitar el fraude. No obstante, quiero mencionar, ahora que estamos en época eleccionaria, de que se necesita no tan solo educar a los clientes o los potenciales inversionistas para que no sean víctimas de fraude, como por ejemplo identificar el contrato con un abogado, que el terreno, que tenga los permisos y licencias. Todas esas cosas son importantes, identificar exhaustivamente quién es la persona con quien está trabajando la compañía, que tenga su RNC, que esté establecido, pero en época eleccionaria yo quiero hacer un llamado a la verdad, yo vine aquí a revolucionar el mercado inmobiliario. Ay, ay, ay. Yo quiero hacer un llamado porque se puede realizar desde el gobierno. Yo estuve investigando de que, por ejemplo, hay un registro inmobiliario aquí que está del 2020 y anteriormente también, pero está enfocado más en los inmuebles, en las tasaciones, en el título de propiedad, pero no en el agente inmobiliario. Entonces, ¿por qué no tomamos un mercado, un modelo como el mercado inmobiliario en Estados Unidos, donde mi carrera está licenciada, o sea, profesionalizar la carrera? Sí, aquí, bueno, cualquier persona que conozca o con contactos o que simplemente diga, ya no quiero trabajar esto, voy a vender casas, lo puede hacer sin ningún tipo de conocimiento. Entonces, a ver si entendí, el primer paso es, de alguna manera, estructurar el mercado inmobiliario y capacitar, de manera técnica puede ser incluso, a las personas que trabajan en el área. Que se licencie, que se requiera. Yo tuve que pasar dos exámenes para tener una licencia, hay un código de ética, hay una membresía. Si el gobierno toma acción, porque hay una asociación de agentes aquí inmobiliarios, pero realmente es una entidad sin fines de lucro, no es del gobierno. Si el gobierno regula eso, aparte de eso también tenemos el código de ética que te penaliza, y también, por ejemplo, la operación Nido, que es el fraude reciente que hubo en enero del 2024, donde esas personas que se apropiaron ilegalmente de más de 700, perdón, millones de pesos, casi 11 millones de dólares, realmente la penalidad de fraude es solamente dos años, entonces va a estar 18 meses y tú sales. Es un esquema que viene desde 2008, que esa persona ha cometido. Se repite porque la penalidad no es tan restrictiva, a pesar de que cometió otros delitos. Entonces, yo pienso que también se debe reestructurar ese código penal y ponerlo más restrictivo. Excelente observación, porque entiendo que sí, yo nunca había escuchado a alguien preocupado quizás por los agentes inmobiliarios, porque sean regulados, porque tengan incluso una guía para trabajar, y me parece muy interesante. De hecho, aquí tenemos también nos visita alguien que está ligado al ámbito político, o sea, que quizás podamos también más adelante en su entrevista conversar un poquito sobre esta parte. Y algo tan importante, como les decía, que es la inversión de cada ser humano. Y los dominicanos, yo crecí en mi casa escuchando que lo primero que hay que tener es una casa, un solarcito, y muchas veces los dominicanos son muy estafados, sobre todo en las tierras, en la parte de tierras. ¿Cómo podemos entonces cuidarnos, o cuáles son esos puntos que podemos tener como banderas rojas para saber si posiblemente hay una estafa o no, o por dónde empezar? Claro, lo primero que las personas deben hacer es siempre trabajar con un agente inmobiliario, investigar ese agente inmobiliario, que sea un agente que conozca el mercado. Y además de eso también hay unos red flags, hay como unas banderas rojas, que por ejemplo, esa persona tiene una persuasión, es una pantalla. Kimberly es una pantalla porque, por ejemplo, en el caso de esta operación Hidro, que me llamó demasiado la atención, esa persona trabajó nueve proyectos que no existían, y por ejemplo, hasta nacionalmente salió en la televisión entregando una llave a una persona, cuando la persona entró el otro día, ya esa llave no funcionaba. Entonces, ¿qué hicieron esas personas? Contactaron el gobierno, por eso que yo digo es que el gobierno tiene que tomar acción y control, ¿ves? Contactaron a congresistas y aquí, y esa persona ahora mismo, que todavía tiene una casa de 1.2 millones, que su hijo tiene como ocho carros de alta gama, ¿dónde está el dinero de esas personas? De casi 12 millones que se deben, solamente se han pagado 600 mil dólares. Entonces, el dinero desapareció. Entonces, muchas personas víctimas, ¿por qué? Porque tienen una persuasión, una pantalla corporativa, donde tú vas a una empresa, y hacen todo ese tipo de cosas, te persuaden, para entonces robarte el dinero, y luego no hay, a veces, esos vicios de construcción. Ay, 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 aquí en República Dominicana es muy, muy, es lamentable y feo lo que voy a decir, pero es muy normal. Es una palabra que no debería estar en la misma línea, vicios de construcción y normal, pero es tan común que nos sorprenderíamos. Y tú sabes lo peor, que siento que nosotros también nos hemos acostumbrado y decidimos, tú sabes que yo lo voy a hacer con alguien más, yo no voy a bregar con fulano, porque al final vamos a tener más problemas. Y justamente creo que todo viene porque no tenemos leyes o quizás un sistema que nos permita ir y decir, me pasó tal cosa, y saber que se va a cumplir. Porque muchas veces están las leyes, pero están hasta inconclusas, o los procesos tardan tanto que quizás se te caiga la casa antes de que puedas tener una respuesta del gobierno. En La Romana, por ejemplo, hubo un caso también que 75% de las propiedades que estaban frente a la playa tenían prácticamente vicios de construcción. Hay personas que llevan seis años esperando todavía entrega. Entonces son muchas maneras de estafar y también se estafa a los agentes inmobiliarios, a las compañías constructoras y a los clientes inversionistas. Así es, es un tema muy amplio, de mucho interés, así que preste mucha atención. Y si usted quiere saber un poquito más, yo creo que usted tiene algo en la mano. Cuéntame qué es. La guía de inversionistas que prácticamente tiene que ver mucho con el turismo. Yo estaba investigando que el Producto Interno Bruto de aquí, el turismo es casi el 19%. Entonces estos inversionistas que adquieren esto, y por ejemplo los 100 clientes que yo tengo aquí aproximadamente, todos van a invertir en bienes raíces para promover el turismo. Las cosas van de la mano. Entonces prácticamente esta guía le propone a las personas todo lo que requieren para saber cómo invertir en países como Florida, Estados Unidos, México y República Dominicana. Los mitos, los consejos para evitar el fraude, cómo es el proceso de financiamiento. Pero eso es gratis. Es completamente gratis. Pero Vionet, pero veniste hoy regalándonos, porque veo que dice gratis, ¿y cómo podemos adquirirla? Claro, las personas se pueden registrar en vionetpt.com, seguirme en las redes y lo reciben completamente gratis vía PDF. Excelente. Vionet, gracias por acompañarnos, gracias por tener este tema tan interesante. Nuestra casa queda abierta para que sigas trayendo información de valor, que edifique a nuestros dominicanos y que también les ayude un poquito o los guíe para que su inversión sea más segura. Y si usted quiere que su inversión sea más segura, pues ahí en pantalla estuvo saliendo las redes sociales de nuestra invitada para que usted contacte directamente con ella y haga una compra segura. Y quién sabe, si ella le hace un decuentico, si le dice que es cliente, que lo vio aquí en Como en Casa, ¿verdad que sí? Claro que sí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un placer. Nosotros hoy es lunes y queremos saber cómo va a estar el estado del tiempo para prepararnos para la semana. Veamos.